mmmm oh my god ya no hay nada por acá pa 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 what the fuck escucha no mi hermano como esta yo soy muy contento muy feliz épicamente guay pasa pasa si era oh my god que me cuentas hermanito estoy muy feliz estoy muy feliz porque estuve creando cosas en mi carta nube y me volví científico oh científico y dime que diablos creaste a ver estuve creando esta varita mira la ves y esa varita que hace es un secreto que te lo voy a cortar mas tarde no te lo puedo cortar ahorita no porque puede ser capum capum no puedo no importa que haga capum capum enséñame que quieres si que capum capum bueno mira con su baja responsabilidad lo voy a hacer en el baño a ver que es eso ya va ya va ya va que haces morenito mira en serio nube si que haces que pudo hacer de daño eso nada no pendejo no te lo dije te lo dije nube es una varita que crees una varita de tenis te what the fuck bro y no tiene mas de esa no no tengo no tengo esta epico bueno mira oh y para que es eso eso vendríamos nociéndonos lo que vendríamos nociéndonos una lava infinita oh el diablo yo me ayudaste a construir tu caseta y voy 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 bendita sea wey porque no me dijiste que iba a hacer tenis te no 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 te dije capum capum nube eres tonto no wey bendita sea mi casa esta todo destruida falta el peso falta el peso nube ya ya que esta parte ok no te perdono te perdono si me das esa arma no no te la puedo dar nube por que wey porque no es un experimento muy peligroso que no puede estar fuera de otras manos peligrosas no mi casa quedo destruida bendita sea contigo perdoname perdoname nube pero podemos ir para mi casa a ver quien me vas a enseñar para tu casa estuve creando mira pero donde para donde te vas que hay aqui pendejo estuve creando la lava infinita ahora estoy haciendo unos portales porque me lo pidieron la gente del pueblo oh vamos a ir para para el internet vámonos para mi casa y este caballo ese es mio wey me lo acabo de conseguir no me robaste no no te lo robes nube ese se destruyó ya va nube eres pendejo bendita sea wey me estas robando mis cosas de mi hogar dios mio ya 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 mira uy no me lo dieron no ven para que veas mi bendita sea no me lo solto ven para que veas ven para que veas mejame caballo mendita sea wey voy voy amiguito enseñarme todo lo que aqui a lo morenito ve vw me mira mira aqui estan las lavas infinitas Oh pero cuidado te puedes caer wey no 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 hace daño yo hice que la lava no hiciera daño si como no haber a ver a ver yo esta esta un poco calientita pero no hace daño no hace daño estoy enfermito wey Está épico. Es una lava falsa. No, no, no. Sí, no. Es lava, pero no hace daño porque ese es mi experimento. Pero es infinita. Ah, le está quitando el daño a la lava. No, pero es bloque, rompe. Mira cómo viene. ¿Viste? Oh, está épico. ¿Y esto qué es? Y esto es para crear el portal, mira. Yo pongo eso aquí. Ya va. Eso. Agarro uno de esos. Y lo pongo aquí. Oh, qué épico. Wey. Espera un momento. Dame cubos. A ver, dijiste que este es lava infinita, ¿no? A ver, si quiero sacar lava de ahí. A ver, enséñame. Sí se puede sacar lava, wey. A ver. Sí, sí, es infinita. O sea, puedes sacar lava cuantas veces tú quieras los cubos. ¿Cuantas veces yo quiera? Cuantas veces tú quieras. ¿Y para qué tú quieres tanta lava, wey? Bueno. Yo, ya va, ya va. Necesito crear otro bichito de esos porque me están buscando. Ya va. ¡Pum! Lava nubi y pico. A ver, a ver. Ah, te has vuelto demasiado pro, wey. A ver. Claro, wey. Pero lo que más me preocupa o lo que más me tiene con intriga es el arma ese de TNT, wey. Ah, ah. A ver, enséñame otra vez. Oh. Lanzas tin y tin, sin día de agua, wey. Eso está épico. En préstamelo, wey. Es épico. No, no. Te lo puedo emprestar. Mira, te lo puedes... Mira, voy corriendo. El diablo. Wey, yo quiero una de esas. Es super mega épicamente, épicamente, ¿cómo tú dices? Super mega contra épicamente, guay, guay. Eso. Bueno, nubi, te dejo. Voy a tener que buscar materiales para mi nueva adquisición. Oh, ¿y dónde vas a buscar esos materiales? ¿Puedo ir contigo? No, no puedes. Porque solo personas de alto... ¿Y todo esto lo vas a dejar aquí? Sí, tú me lo cuidas. No. Dale, pues. Yo te lo puedo. Confío en ti. Dale. Mira, mira, mira. Te muestro algo. Oh, épico, wey. Wey, pero espérate. ¿Qué? Mira acá. Me dijeron que hay mucho... ¿Qué materiales tú estás buscando? Eh... Lo que vendríamos nociéndonos piedras de meteoritos. Me dijeron que eso cae por allá, wey. Oh, ¿cae por allá? Sí, porque por allá no hay. Sí, por allá. Ok, ok, ok. O sea, pero bien lejos. Ok. Ese pendejo... No creo que haya creado una sola arma de esa nada más. A ver, déjame revisar aquí. Todo esto. Mierda, tenía una trampa, wey. Se tiene más diamantes. Esto... Oh, mira, 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 mira. Tiene aquí, wey. A ver esto. Oh, lichet. Esa suerte a 3-3. Mierda. Me tengo que ir, me tengo que ir, wey. La arruiné los... Los generadores. Diablos. Me voy, me voy, me voy. Espero que no me encuentre. Espera. A ver, ¿qué? No, wey. Él dejó eso en mis manos. Si me llega... Si lo llega a haber destruido, me va a culpar a mí. Yo me tengo que hacer el loco. A ver, tengo que guardar el... Ya, listo. Yo no fui. Yo no fui. Aquí me quedaré. Esperando voy a ver la televisión. Como que nada ha pasado. Dale, 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 dale. Dale, dale. ¡Eh, morilito! Fuiste tan rápido, wey. Sí, ya encontré los que vendríamos nociéndonos en el material para mi nueva adquisición. A ver, a ver. Yo le quiero verlo. Mira. Te lo voy a mozar. Pasa para arriba. El diablo. El diablo. Hizo hace daño. Es una piedra de meteorito, sí. Pero ya, ya, ya va que... Muy bien. No, puedes. Uy. Ya. Necesito, necesito que... Es para... No, no me lo dio. Bueno, voy para mis... Luego... Voy para mis máquinas. No, no vayas para tu máquina. No, no vayas, amiguita. Ey. No, me voy a ir porque no sé qué... Tú, tú me... O sea, te dejé cuidando de mis... No, 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 es para allá, para tu casa. Oh, my God. No, no vayas. Creo que buggeamos todo esto, wey. No, no, no. Tú lo buggeaste. Yo estaba buscando mis cosas, no vayas. ¿Qué hiciste? Ey, es que tú me mentiste. Me dijiste que no tenía más armas, pero sí tenía. Y entonces quería probar con lo que tenías acá. Oh, un lichet. Mira, eso es lo que se aproxima. ¿Dónde? Allá viene mucha TNT, creo. ¿Eso es TNT? Sí, wey. Sí, es TNT. Pero no se prendía, no vayas. ¿Qué? Sí. Sí, pero igual. Creo que igual va a hacer daño, ¿no? No, si no se prendiera, no creo. A ver, ¿y cómo sabes? Bueno, ve ahí, yo. Porque yo soy... Yo voy a probar, eso es mi experimento. Ten mucho cuidado, bolinito. ¿Qué vas a hacer, pendejo? Espera, aquí me voy a mirar. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Vente para acá, tenemos que... Vente, a mi casa, tenemos que irnos. No. ¡Vente! 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 ¡Suscríbete!